Señalan que Paola Rojas se siente superior a sus colegas de Netas Divinas. Mientras que sus compañeras aparecen en otros programas o actividades, Paola Rojas es la única que no tiene trabajo fuera de Netas Divinas. Quizás es por eso que la presentadora quiere marcar un sentido de superioridad entre sus amigas, pues según ella todos están por debajo de su nivel intelectual. Es innegable que Paola tiene una mejor preparación que Consuelo Duval o Galilea Montijo, pero a pesar de ello ambas son más populares y no paran de trabajar en Televisa, lo que ha marcado algo de inseguridad en Rojas, y por eso quiere compensar su falta de proyectos corrigiéndolas y regañándolas. Durante una reciente emisión de Netas Divinas, las conductoras hablaron sobre las banderas Rojas en una relación sentimental y aunque todas tenían algo que decir, Paola Rojas no tuvo ningún inconveniente con tomar la palabra y no soltarla, especialmente ahora que grita a los cuatro vientos que está muy enamorada del empresario Marcelo Imposti. En el 2022, Paola hizo público su romance con el originario de Argentina. Asimismo, dio a conocer que por el momento cada uno vive en su casa, pues como sus hijos están a punto de llegar a la adolescencia y ella pronto se convertirá en una mujer menopáusica, no quiere asustarlo y que termine dejándola, por lo que en medio de su relato Consuelo Duval intentó hacer algunos chistes, los cuales no fueron del agrado de Rojas. El roce entre Paola y Consuelo no pasó desapercibido y en plena transmisión, Rojas no dudó en regañar a Duval por sus decisiones financieras y amorosas, tal y como si fuera su mentora personal, desatando una ola de críticas en su contra, ya que por lo visto se siente en una posición de poder que no teme usar. La situación llegó a tal punto que las especulaciones sobre una posible salida de Paola comenzaron a circular, pues hubo quienes notaron que la también periodista no estaba muy cómoda con la discusión y en las redes sociales sus seguidores se preocuparon, aunque por ahora parece que seguirá formando parte del elenco. Mientras Paola disfruta de su brillante currículum, sus compañeras continúan triunfando en otros proyectos, ya que por la sorpresa de muchos, Consuelo, Natalia y Galilea tienen agendas llenas y no paran de trabajar, demostrando que la popularidad a veces pesa más que los títulos académicos. La relación entre las conductoras de netas divinas parece ser más tensa que nunca, ya que entre bromas y regaños, las interacciones en el programa se han vuelto un campo de batalla donde la intelectualidad de Paola choca con la ignorancia y carisma de sus compañeras, por lo que los televidentes no pueden evitar preguntarse cuánto tiempo más soportarán esta dinámica. Es curioso cómo a pesar de su superioridad intelectual, Paola no ha logrado asegurar un lugar fuera de netas divinas. Tal vez es una estrategia para mantener su imagen intachable y libre de los dramas del entretenimiento, o quizá simplemente no le interesa recuperar su lugar en los noticieros de Televisa. Por ahora, todo apunta a que Paola ha seguido siendo la diva intelectual del programa, con sus compañeras tolerando sus desplantes de grandeza. Por lo tanto, la dinámica en netas divinas se ha convertido en un espectáculo digno de ver, con cada episodio y trayendo nuevas tensiones y momentos incómodos. A diferencia de Galilea y Consuelo, Paola tiene estudios universitarios y domina distintos idiomas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para ganar igual que sus compañeras, pues con todo y sus escándalos, Montijo se ha convertido en una de las conductoras de televisión mejores pagadas, dejando a Rojas como una presentadora más del montón. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.